Sí, hola. Entonces, con Wilma Mendoza. Por favor, Wilma, si te puedes presentar y contarnos algo sobre la confederación y el trabajo que realiza. Gracias. Primero que nada, saludarle. Mi nombre es Wilma Mendoza Miro, actual presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, TENAMIT. Como TENAMIT tenemos la misión de la defensa de los derechos colectivos y la defensa de los derechos individuales, específicamente en el tema de fortalecer las capacidades de las mujeres. Es como un mandato que se tiene. Es por eso que las mujeres tenemos la necesidad de también fortalecer esas capacidades internas para justamente ejercer los derechos colectivos. Perfecto. Gracias Wilma. Y bueno, como hemos hablado, este evento de hoy es enfocado en el tema de la esclavitud moderna, que se entiende como un término medio general para contener varios tipos de formas de exportación, como la trata de personas para fines de exportación laboral y sexual, pero también el trabajo forzoso, servidumbre por ayudas, etcétera. ¿Nos puedes decir algo sobre la situación actual referido a estos temas en Bolivia y especialmente las preocupaciones de la confederación con referencia a este tema? Bueno, primero que nada, pues el tema coyuntural, político, social en Bolivia hace que como confederación y específicamente las mujeres organizadas que tienen base territorial se encuentren muy preocupadas y vemos que ha aumentado también la violencia dentro de la sociedad y esa desigualdad muy profunda que existe a nivel nacional en todos los ámbitos de asistencia, por ejemplo, del respeto a los derechos humanos y colectivos específicamente. Actualmente se ve en Bolivia que tenemos una sociedad muy polarizada, no se puede todavía recuperarse de todos los conflictos que se tuvo hace dos años y desde lo que llaman golpe y no golpe, desde el Estado y todos esos problemas que se tuvo, actualmente está y pese a tener una normativa que es la ley sobre el racismo y eso se ha visibilizado bastante ahora, cada grupo social trata de minimizar al otro grupo y lo que sentimos nosotros, pues no, se ve el poder del que ejerce y pues como nosotros somos pueblos indígenas con base territorial y que somos en menor cantidad, el número de habitantes, entonces como que no nos hacen valer en las peticiones. Y tampoco nos incluyen en lo que es la formulación de la planificación, la agenda nacional y todo eso. Simplemente te comunican o te hacen saber para sacar, digamos, estrategias para informarte cuando tienen políticas públicas de interés dentro de los territorios, ¿no? Entonces solo para informarte y no para realmente consultarte como debe ser, ¿no? Ejercer, hacer, hacerte la consulta libre, previa e informada como un derecho que tenemos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces eso es lo que pasa coyunturalmente y la discriminación es muy visible, ¿no? Actualmente, ¿no? Entonces las mujeres en este tiempo somos las que estamos ejerciendo, ¿no? Estos derechos, estamos exigiendo el respeto a los derechos, se está exigiendo a lo que son el respeto a los principios y valores que ejercemos los pueblos indígenas dentro de la casa grande, ¿no? Mencionar que las políticas públicas de Estado, primero decir que gobiernos de derecha, gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda hacen la misma cosa, ¿no? Con este tema de la modernidad, de la explotación, de la esclavitud moderna, ¿no? Entonces creo que en ese, ese es el sistema, digamos, de gobierno que se tiene también con este gobierno actual que no ha cambiado, ¿no? Ellos, toda autoridad que está ahorita en el poder, son más de discurso, diría yo, ¿no? Si bien hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos colectivos, pero en el ejercicio es que ya ahí no se cumple, ¿no? Entonces, actualmente se ve un presidente muy invisible, pero un vicepresidente muy visible, pero muy discursivo en el tema del respeto de la Pachamama, muy glorioso. Habla de todo lo que son los principios, la solidaridad, que tenemos que unificarnos, que no tenemos que ser egoístas, mucho habla de los valores, la recuperación, pero es un discurso, ¿no? Del discurso al hecho, este, existe mucho trecho, decimos, ¿no? Entonces, creemos que, que, y eso es lo que actualmente dentro de los territorios indígenas, específicamente voy a mencionar en el norte de la Paz, está muy centrado la exploración. Tenemos ahí la exploración minera, tenemos la exploración actualmente que ya está mencionado, que va el bala y el chepete con la represa, ¿no? Y tenemos los nuevos asentamientos en el tema de, este, de, de tener los nuevos, nuevos asentamientos en los denominados parques nacionales, ¿no? El Madidi, Pilon Lajas, por ejemplo, lo que está pasando también es recorrer los puntos que decimos nosotros, los mojones de los territorios consolidados hace muchos años, lo están moviendo, ¿no? Es otra forma, digamos, de, eh, meterse dentro de los territorios ya consolidados que el Estado tiene que garantizar, la misión del Estado es garantizar los derechos colectivos como un ente rector que tenemos, ¿no? Entonces, a nosotros, las mujeres indígenas, nos queda muy claro que cuál es la misión del Estado, ¿no? Y cuál es nuestro, nuestro deber, por ejemplo, de nosotros, cómo ejercer nuestros derechos colectivos. Entonces, lo que está pasando es eso, ¿no? Con lo que es la esclavitud moderna y lo que son las políticas públicas de Estado mismo, ¿no? Entonces, el Estado promueve todas esas políticas públicas, pero vulnerando los derechos de los pueblos indígenas que, este, hace años se han consolidado en gobiernos de derecha, digamos, ¿no? Y actualmente eso es la petición. ¿Están percibiendo, eh, a través de esos, eh, políticos, eh, un, eh, que, que está creciendo los niveles de vulnerabilidad frente a esos tipos de explotación? Eh, por supuesto que sí está creciendo, ¿no? Porque viene con todo, todo el paquete, eh, como le decía, hay bastante desigualdad. Se ha, se ha visibilizado la desigualdad de, de, de atención, por ejemplo, con el Estado. El Estado tiene muy, mucha alianza, por ejemplo, con los empresarios, ¿no? Eh, y son los empresarios que tienen que garantizar lo que es, eh, la alimentación y con todo ello lo que también tiene que ver en los, 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 el paquete. A lo que es, eh, esta, esta política pública, ¿no? Eh, eh, por otro lado, eh, también se va aliando, eh, no sé, el tema del narcotráfico es un tema muy preocupante, por ejemplo, en el aumento de la violencia en temas de, eh, los pueblos indígenas, ¿no? Eh, y eso hace de que también, eh, ahí ya se puede, se menciona lo que es la trata y tráfico, pues, ¿no? De, de, de menores, ¿no? Cuando hay este, este incremento de, de lo que es el narcotráfico dentro de los territorios, ahí sí es más preocupante, ¿no? Y en la mayor parte en estos últimos tiempos, eh, se está, eh, visibilizando, por ejemplo, lo que son las, las pistas clandestinas, ¿no? Y es, eh, a nombre de la reactivación económica, también como que se lo perdonan nomás, digamos, ¿no? Eh, pero para nosotras realmente las mujeres indígenas es muy preocupante porque, eh, también algunos indígenas están siendo utilizados en este tema, ¿no? De trabajo, ¿no? Y de, y de ser cómplices, digamos, de, de, de no denunciar y vivir intimidados, por ejemplo, por estos grupos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy peligroso para nosotras, ¿no? Sí, sí, sí.